Ejercer el derecho democrático al voto, donde estamos combatiendo esta guerra económica terrible, pero sobre todo vamos a escoger a nuestras autoridades. El derecho al voto es un derecho humano, universal, un derecho a defender todo lo que nos ha costado durante estos 20 años de revolución, pero sobre todo a mantener la paz. Este es la vanguardia de la democracia, este es el elemento número uno para poder transitar por un país de calma, un país de innovación y un país donde vamos a desarrollar todas las potencias productivas. Además que hay una alta convicción de la población a votar, aquí tenemos un centro de votación muy grande y donde ha sido tan rápido el proceso, que uno tarda entre unos 15 a 25 segundos en la votación. Hay una experticia, hay una rapidez y como lo ha dicho todo el mundo, es el proceso electoral más transparente del mundo. Así que los invito a ser parte de la Venezuela extraordinaria, a las convicciones de votar en democracia, sobre todo que el pueblo decida quién va a ser las autoridades que nos van a regir en los próximos años. Derec.